La unidad subacuática de salvamento del cuerpo de bomberos está disponible las 24 horas de los 365 días del año para atender cualquier emergencia en el mar. Una labor que se coordina con salvamento marítimo con el que ha protagonizado unas prácticas conjuntas en el puerto deportivo de Marbella para engrasar toda la maquinaria ante una posible intervención. Vamos a dar la oportunidad a nuestro bombero de practicar y de entrenar y de coordinar esta serie de actividades con salvamento marítimo que a su vez en salvamento marítimo va a ver también las potencialidades que tenemos que yo creo que es importante. Un día especialmente curioso, más cercano a la realidad que no hacer una práctica con el mar en calma, sin viento, pues bueno, pues es mucho más fácil. Hoy yo creo que tenemos de 30 nudos de viento un poquito más fuera, con lo cual, bueno, pues las circunstancias van a ser bastante más cercanas a una situación de emergencia que es cuando se suelen producir este tipo de rescates. Un simulacro en el que se ha rescatado una persona que pedía ayuda desde una embarcación y la forma más rápida de hacerlo es a través del helicóptero de salvamento marítimo que se desplaza desde Jerez, al igual que ha hecho la salvamar desde Estepona. Todo el dispositivo se activa generalmente cuando la alerta se lanza desde el 112 a la torre de control de tráfico tarifa. A partir de ahí ya en el... Nosotros, la salvamar, normalmente se convierte en el centro local de coordinación y a partir de ahí pues nos pondríamos todos de acuerdo para que los esfuerzos que estamos haciendo sean eficaces. Hablaríamos con bomberos, hablaríamos con el IMER y se solucionaría el problema. La unidad subacuática de Marbella cuenta con una embarcación de 7,4 metros de eslora y con 22 bomberos con titulación de buzo profesional y de patrón de embarcación, además de otros cinco que también disponen del título de patrón. De guardia hay siempre dos buzos mínimos y un patrón de embarcación para que tenemos un pronto auxilio, que esa es la diferencia con otras administraciones que no tienen el pronto auxilio. Nosotros tenemos la capacidad de, en 10 minutos, tener la embarcación con el personal, el patrón y los rescatadores saliendo por la bocana del puerto. Estas maniobras de coordinación tendrán su continuidad con otras prácticas que se desarrollarán el próximo día 22.